Hola a todos, muchas gracias por la experiencia de esta experiencia y bueno, ahora tenemos con nosotros a Jorge Escotado, hijo del conocido filósofo Antonio Escotado y que entre otras cosas se encarga de difundir su obra a través de la editorial La Emboscadura, en la cual hemos visto que últimamente desde el jincho hasta los diputados citan a Escotado, lo cual es un logro suyo, que hay que reconocer y bueno, aparte de hablarnos de la memoria de su padre y aparte, bueno, él también tiene una empresa sobre hacer bibliografías de... Biografías, biografías. Biografías, perdón. De personas fallas. Pues no, no, personas anónimas, no, no, suelen estar vivas, tu padre, tu abuelo, cualquier persona que quieras que su memoria no se pierda, le hacemos un libro. Sí, quería ver que... Pero bueno, no voy a hablar de eso, eso es memoralia. Sí, sí, ya lo sé que quería... Para la gente me acusa de vivir de mi padre, que sepan que no vivo de él, que vivo básicamente de mi otra empresa que es Memolalia. Bueno, y ahora pues viene a hablarnos de la obra de su padre. Sí, vamos a hacer un repaso. Yo no sé quién estuvo aquí hace dos o tres años, que levante la mano, solo vosotros. Vale, pues nada, lo siento porque pienso más o menos repetir la conferencia. ¿Hace dos, no? ¿Fue el año pasado? Bueno, la cuestión, veo aquí que hay dos personas que no son jóvenes, usted y usted, ¿no? No, no, ya, ya, pero ¿por qué no vienes más cerca? Sí, porque no me siento, porque soy mi tibia. Vale, vale, vale. Yo adoro a tu padre, duermo con él todas las noches. Tanto como eso, ¿eh? Sí, me lo pongo a pie de ruido. De verdad. Sí, estoy enamorada. ¿Y has visto lo que hemos hecho con su voz? Bueno, no, yo qué sé, yo no... No, no, pues es que te va a cambiar la vida. Hemos clonado la voz de antes. Ah, no, pero en el real es más bonito. Sí, sí, pero la voz está clonada con su voz real. Lo que te digo es que hemos ahora actual... O sea, yo voy a hablar de la obra de mi padre, ¿no? Pues lo último que hemos hecho es ponerlo a trabajar una vez muerto. Bueno, oye, no, hay que jubilarse bien. Entonces, lo que hemos hecho es clonar su voz y él ahora está leyendo su obra. Ahora mismo está en un sitio leyendo su obra, sí, el pobre está ahí. Está ahí y entonces ya hemos sacado dos libros para empezar. Uno son casi doce horas con su voz que te puede acompañar por las noches de una manera exacta. Y además son distintos los libros. Uno es 60 semanas en el trópico, que no sé si lo conoces, ¿sí? Que fue su primera incursión un poco narrativa, porque es una especie de diario de viajes. En mi padre nunca era dado a hablar en primera persona, pero ahí habla por primera vez. Y también hemos puesto en audiolibro, locutado por mi padre, de forma póstuma, Historia elemental de las drogas, que también está muy bien, pero ese ya no son diez horas. Ese creo que son tres horas o cuatro, por ahí. Entonces, eso, a los que os gusta la voz y como tú, por las noches... ¿También la de Juan Níbal? Hay varios. ¿Manolo? ¿Dragó? Ah, sí. Eso se llama necrofilia. Catofilia. Bueno, bueno, bueno. Felinofilia. Bueno, pues nada. Mi padre tenía gatos, ¿sabes? Tenía dos gatos. Uno se llamaba Pericles. Y el otro Lucas. No, no, no pasa nada. Pero es que me hace, me sorprende. Y usted, si no le importa, ¿cómo es que está aquí? O sea, ¿conocía a Escotado? Sí, sí, le produjo. Me hacía un video, bueno, le encantaba. Vale, vale, vale. ¿Y has leído algún libro suyo? No. ¿Todavía no? Vale, vale. Pues hoy tenéis una ocasión todos. Hemos traído unos cuantos y hacemos un descuento, ¿vale? Solo habláis con mi socio, Jorge, que está ahí. Bueno, pues, ¿qué os voy a hablar yo? Bueno, pues, que no sepáis, pues la obra de mi padre realmente yo creo que es una de las más extensas a nivel individual hechas por un pensador, por lo menos en este país. Estamos hablando de casi 25, 30 obras. Aparte de Sabater y Dragó, ¿quién conoce a alguien que tenga 25 o 30 obras? ¿Alguien? ¿Sí, en este país? ¿Se os ocurre a alguien? ¿Reverte? Vale, vale. Pues, bueno, de todos estos que hemos dicho, que son tres o cuatro, Sabater es el único que compite en cuanto a profundidad con mi padre. Aunque él, digamos, que se queda en la superficie de la ética y de la pedagogía. De hecho, eran amigos y iban juntos a simposios en sus juventudes respectivas. Pero hablamos de una obra de 25 o 30 libros sin parangón en cuanto a profundidad se refiere. ¿Vale? Porque tenemos a Sabater, tenemos a Dragó, pero bueno, pues Dragó ya sabéis que ha hecho de todo. libros de viajes, libros de la España mágica, libros para el Premio Planeta, muchas novelas. Pero mi padre solo hizo una cosa en su vida, que son ensayos. En este país se lee muy poco ensayo. ¿Pero qué es un ensayo? Un ensayo se distingue de una novela en que te hace pensar. La novela es un poco más para disfrutar y el ensayo es más para pensar. Lógicamente, se vende mucho más lo primero que lo segundo. Entonces, la obra de Antonio Escotado empieza ya, digamos, cuando tiene siete años. Conservamos un cuaderno un poco pretencioso por su parte, pero que luego tendría todo el sentido del mundo, que comienza Historia del pensamiento occidental, con siete años. Bueno, digamos que ese es el libro que mi padre ha hecho toda su vida. Y realmente lo que él ha estudiado es el pensamiento occidental. O sea, que ya con siete años tituló lo que iba a ser una prolífica obra de 25 libros. En las más diversas disciplinas, porque otra cosa que caracteriza a Escotado no es su profundidad, sino su multidisciplinariedad, o como se diga ese palabra. Entonces, por un lado, mi padre fue profesor en la Facultad de Sociología. No sé quién me ha puesto un agua, pero me podría haber puesto una birra. ¿Sí? ¿Es posible? No, no es posible. Sí, ¿no? Vale. Entonces, mi padre fue profesor en la Facultad de Sociología 25 años. ¿De qué fue profesor? De filosofía. Pero mi padre, ¿qué había estudiado? Derecho. O sea, Derecho, Filosofía y Sociología. ¿Qué tenía en Sociología? La asignatura de Filosofía. ¿En qué asignatura hizo su tesis? En Filosofía y el Derecho. O sea, hay un punto en que tanto la Sociología como la Filosofía y las leyes se juntan, ¿no? Bueno, pues no sé si lo sabíais, pero Antonio Escotado era abogado. Todo el mundo piensa que es filósofo o sociólogo. No, era jurista. Lo que pasa es que nunca ejerció. De hecho, fue mi abuelo quien le recombino a estudiar leyes porque durante unos años soñó con ser jugador de fútbol y se presentó a las pruebas del Real Madrid en los Alevines y parece que tenía un regate endiablado. O sea, no sabemos realmente cómo hubiera sido Escota en el terreno del juego, pero sabemos que tenía habilidades porque venía de Brasil. Él había estado viviendo de los 4 a los 14 años en Copacabana. Y claro, cuando llegó a España, pues ahí también se entiende la personalidad un poco de mi padre, que fuera tan rebelde, porque se encontró una España en blanco y negro y él venía del técnicolor de Copacabana y de las tangas de las brasileñas y de jugar al fútbol descalzo en la playa, cosa que aquí te arrestaban por lo mínimo. Bueno, menos mal que no se dedicó al fútbol. Habría sido una putada. Nos habríamos quedado sin estos 25 libros, seguramente. A lo mejor habría metido 25 golazos, ¿no? Pero un gol es más efímero que un libro. ¿No creéis? Porque también pueden ser recordados. El gol de Maradona se recuerda más que el Quijote, casi. Bueno, oye, gracias, tío. El gran caliente. Uy, 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 eso sí que... El gran caliente y el gran cerveza yo creo que mejor que el gran cerveza. Vale, ¿y la disculpa? Vale. Bueno, no pasa nada, tío. Beberé agua, pero bueno. Es un castigo esto. Bueno, las has puesto a enfriar. Vale. Bueno, entonces, vamos a ver ahora un poco un repaso que explica esto que he dicho. De que es una de las obras más prolíficas y profundas y multidisciplinares. ¿Vale? Ya hemos dicho que era profesor en la Facultad de Sociología, pero que él había estudiado leyes. Bueno, Escota, en cuarto de carrera, ya tenía la tesis hecha. Así de precocera. Ahora, él, como a los siete años ya os he contado que quería escribir ya la historia del pensamiento occidental, pues él dijo que fue una gran desilusión para él no sacar el premio extraordinario de bachiller. Esto no es que seas el mejor de la clase, sino que eres el mejor de varios colegios. No sé, vamos. Él iba, no es que fuera un empollón, pero desde luego que mostraba una inclinación hacia el estudio realmente asombrosa. Ya desde pequeño, ¿no? ¿Alguno habéis escrito con siete años historia del pensamiento occidental en un libro? No, no. Bueno, pues esta pasión por el estudio, ¿cuál era la consecuencia? Pues obviamente sacaba notazas. Entonces, para él fue muy triste no ser el premio extraordinario, pero bueno, entró en la Complutense a estudiar Derecho. Y su precocidad y su voluntad a estudiar se mostraría en que ya un año antes de terminar la carrera ya tenía la tesis. Bueno, ni cursos de doctorado ni leches de esas, ¿no? O sea, él en cuarto ya tenía una tesis de 200 páginas sobre un tema que no se había tratado en España. ¿Cuál era el tema? Hegel. Hegel es, como sabéis, un escritor súper profundo y que se le ha relacionado injustamente con el marxismo, incluso también con el nazismo. Pero bueno, en aquella época, estamos hablando de finales mediados de los 70, estaba fatal visto. O sea, estaba totalmente censurado Hegel por su materialismo dialéctico que los burros confundirían con el materialismo de Marx. Bueno, pues la obra se llamaba Ensayos sobre la filosofía de la religión de Hegel. O sea, no es que entrase en Hegel, sino que iba a escribir 200 páginas sobre su filosofía de la religión. Bueno, este libro fue descatalogado hace mucho tiempo y es uno de los libros que la emboscadura, la editorial que fundé y codirijo con Jorge, rescató. Es un libro de 1971, pero que ahora ya se puede conseguir, no a precio de antigüaya arqueológica, como antes estaban muchos libros de mi padre a 300 euros o 200 euros, porque claro, como no hay, se venden con cuentagotas y siempre hay ediciones de segunda mano. Bueno, pues no, no, eso no está bien, no es justo para un autor que tiene vigencia todavía y eso yo lo tenía claro. Y el libro de 1971, se publicó en el 71, pero lo tenía escrito en el 69. ¿Y por qué se publicó tan tarde? Porque una vez que fue a presentar la tesis, le hacían boicot, le hacían boicot. ¿Sabes qué? Para que haya una tesis, para que te puedan puntuar esa tesis, tiene que haber un tribunal. Si el tribunal no está completo, porque alguien se ha roto una pierna o el otro no sé qué, pues ese día no hay, no se puede fallar la tesis. Bueno, casualmente siempre fallaba a alguien, hasta que ya mi padre se dio cuenta de que esto era, obviamente, voluntad del propio tribunal. Entonces no tuvo, no encontró otra manera de leer su tesis que ir con un notario a leerla. Y entonces ya cuando los del claustro o el tribunal vieron al notario, pues parece que por fin se dignaron a escuchar esta tesis sobre el subversivo Hegel y que recibió, al final, un cum laude. Y bueno, esto fue publicado en 1971. Mi padre había nacido en el 30, en el 41. O sea, su primer libro sale a la calle con 30 años. Pero ya estaba preparado, como os he dicho, dos años antes. O sea, que ya con 28 años perdería, o con 30, su virginidad literaria. Muy bien, se publica La conciencia infeliz, ¿dónde? En la revista Occidente, que era una publicación que algunos conoceréis, muy prestigiosa, pero extinguida, que estaba dirigida, si no me equivoco mal, o bien por, creo que por el hijo de Ortega y Gasset, José Ortega Espotorno. Y ahí publicó, en la revista Occidente, La conciencia infeliz. Muy bien, pues sigue pasando, transcurre el tiempo, pero a mi padre lo que realmente le gusta es la filosofía griega. O sea, Hegel puede ser su maestro, pero obviamente a cualquier filósofo le tiene que apasionar por necesidad la filosofía griega. O sea, porque es el nacimiento de la filosofía propiamente, ¿no? Ya sea arcaica, clásica, la filosofía griega es fundamental para cualquier filósofo. Entonces, Antonio Espotado se dio cuenta, obviamente, y en 1974 publicó este libro, que se llama The Physis Apolis, que es el último lanzamiento que ha hecho la emboscadura. También lo hemos rescatado, igual que La conciencia infeliz estaba descatalogado, se publicó hace 50 años y ahora se ha vuelto a publicar, con un prólogo de Quintana Paz, que está muy bien y lo actualiza. Y también nos hemos permitido el atrevimiento de incluir la Apología de Sócrates y el discurso fúnebre de Pericles, porque va muy bien con la época que mi padre describe, y también, yo confieso que la Apología de Sócrates fue el primer libro que mi padre me dio a leer. Y va muy bien porque va sobre los presocráticos, y ya sabéis que la Apología de Sócrates es el texto que narra el juicio a Sócrates, ¿no? Vale. Pues ya tenemos The Physis Apolis, tenemos La conciencia infeliz, y ahora, ¿qué pasa? Pues llega a Ibiza. Mi padre, hay unos años que hay cierto silencio literario, nadie sabe por qué, y claro, es que estaba en Ibiza, estaba haciendo la revolución sexual. Mi padre quiso no solo enterarse de cómo era la revolución sexual, sino protagonizarla. Entonces, se fue a Ibiza, y se fue con mi madre, originalmente, creo que mi madre duró unos meses, o no sé si un año, y ya ahí se separaron, y mi padre permaneció en la isla 13 años. Entonces, a lo mejor, pues, para hacer la revolución sexual y publicar, un poco complicado, a lo mejor, lo que él veía que era más factible, y es una de las profesiones más liberales que hay en el mundo, es traducir. Tú puedes traducir en Bali, puedes traducir en Albacete, o puedes traducir en la Conchinchina. O sea, da igual, o sea, el editor te va a pagar si la traducción está bien. Entonces, además, si tienes la suerte de elegir tú las traducciones, como le pasaba a Antonio Escotado, que era mi amigo de un tal Pradera, que la gente mayor aquí lo conocerá, Javier Pradera, creo que se llamaba, que trabajaba en el país, era el jefe de opinión del país, puede ser. Bueno, pues, este señor era quien le proporcionaba traducciones a mi padre, y mi padre pudo elegir las traducciones. Entonces, mataba a dos pájaros de un tiro. Por un lado, se formaba, traducciendo un libro, no es que lo leas, es que te lo sabes casi en memoria, y a la vez ganaba pasta por la traducción. Bueno, ¿qué traducciones llegan aquí, en esta época que hay una especie de silencio literario escotado? Los principios a matemática en Newton, que es una cosa muy difícil de traducir. Aparte, solo había una edición inglesa y otra en latín, y mi padre se fue a la latina, en gran parte, para mejorar la inglesa. Entonces, podemos decir que traduce a Newton del latín. Es muy curioso, porque Los Principia tienen 300 páginas, y el prólogo de mi padre, 350. El libro es más grande, el prólogo, que el propio libro de Newton. Os recomiendo este estudio preliminar que hace mi padre en Los Principia. También se puede adquirir en la emboscadura. Hay gente que considera que es de los mejores textos de mi padre. ¿Te acuerdas quién vino a la oficina? ¿Cómo se ha llamado el buenista? Que se me ha olvidado el nombre ahora. Pedro Insúa. Pedro Insúa. Decía que era de lo mejor descotado este estudio sobre Newton. Bueno, aparte, Newton traduce a Thomas Hobbes, el Leviatán. Aparte de eso, traduce a Thomas Jefferson. Aparte de eso, traduce a Bakunin, que sabéis que es el fundador del anarquismo. Bueno, traduce muchísimas cosas y, a la vez, experimenta estados alterados de conciencia, porque la revolución sexual también iba acompañada a la revolución psiquedélica, o, por así llamarlo, hace el amor y no la guerra, ¿no? Entonces, los hippies acompañaban su movimiento y los freaks, porque mi padre siempre distinguió que él no era un hippie, sino un freak, y le dije, ¿pero por qué? ¿Qué diferencia? Dice, mira, yo nunca he vendido hebillas en un mercadillo, ni creo en ningún líder. Y dice, ah, vale, esa es la diferencia entre freak y hippie. Vale, pues él era un freak y convivían ahí en Ibiza. Bueno, entonces, pues nada, se pasa este tiempo traduciendo, se sigue formando. Bueno, también traduce a Walter, que está considerado el primer libro pornográfico de la historia, publicado en 1800 y pico, es un señor que escribe Mi vida privada, se llama. Y ahí, bueno, pues cuenta la relación con cientos y cientos de mujeres, y además con una originalidad, un detalle, y está descarnado el relato, o sea, quiero tu verga, lléname de leche, o sea, es una cosa muy fuerte para la época victoriana, ¿no?, que se publicó. Y esto lo tradujo mi padre, y contaba que lo traducía en la playa con una grabadora y que se le hacían grupos detrás, porque, claro, iba diciendo a la grabadora, tócame el falo, no sé qué. Y eso ahí habría que haberle visto, ahí en Ibiza rodeado de gente, ¿no? Además todos en pelotas, porque en Ibiza, en Ibiza, en la playa, en aquella época, solo se hacía nudismo. Bueno, pues después de estar traduciendo, formándose, tal, tal, llega el libro más profundo de Antonio Escotado con diferencia, fruto también de sus experiencias con el SD y otro tipo de sustancias alteradoras de la conciencia. Él me lo confesó una vez, que en un viaje de ácido, un mal viaje creo, se levantó o en algún momento sintió como que tenía una pistola en la cabeza, apuntándole, y le decía, vas a olvidarlo todo, te vas a quedar amnésico, lo vas a olvidar todo. Entonces él se quedó muy preocupado, o sea, al día siguiente se ve que todavía le seguía el efecto o algo y decidió escribir un libro que explicase el mundo por si algún día se cumplía esa profecía de que se iba a olvidar del mundo. Entonces siempre podría coger su libro y volver a entender lo que era el mundo. Bueno, este libro se llama Realidad y Sustancia y es un tratado de metafísica, yo no sé si alguno lo conocéis o os habéis acercado, yo es el único libro que no he podido leer de mi padre porque es realmente complejo y difícil de entender, está más bien destinado a profesores de metafísica que al público general, pero el que quiera saber lo que es la profundidad que se lea un párrafo. Y ahí lo tenemos, este libro también, esto se puede adquirir, o sea, Realidad y Sustancia. Sobre la metafísica, o sea, el filósofo volvía, después de traducir, habíamos dicho que había estado desde el 74 al 86, 8 añitos, en que se lo traduce, protagoniza la revolución sexual, experimenta con drogas, hasta que en 1986 se publica Realidad y Sustancia. Muy bien, después de eso ya significa que mi padre está en España, lo han metido en el talego, la policía le hace una emboscada, no sé si sabéis esta historia, pero bueno, la podéis buscar por internet, el mismo que le ofrecía la droga era el mismo que se la pedía por otro lado, bueno, una historia, mi padre cae en esa emboscada, pero bendita emboscada, porque eso entra en el talego, y ahí mi padre utiliza ese año para escribir una de sus obras más importantes, que es Historia General de las Drogas, eso ya lo sabéis, que forma parte de su leyenda, que pidió celda de castigo y le daban la comida por debajo de la puerta, y entonces él pudo meter un ordenador, porque claro, si no te ven los demás presos, puedes tener alguna clase de privilegio, pero siempre que no lo vea otro preso, la única manera era estar en una celda de castigo voluntaria, celda de castigo voluntaria, quiero decir que ahí encerraban a los que se portaban mal, y él estuvo ahí 11 meses sin rechistar, y de hecho dice que son unas humildes vacaciones, y que son de los mejores momentos de su vida, ahí en la cárcel, en la cárcel hace Historia General de las Drogas, que bueno, irá saliendo por tomos, pero ya cuando él está en la cárcel ya sale el primer tomo, y bueno, nada más, esta trilogía pasa por ser hoy, 30 años o 40 años después de su publicación, no hay un libro parecido todavía en el mundo, no hay algo parangonable al estudio que hizo mi padre ahí, tanto histórico como fenomenológico, porque en el apéndice, lo que se fue a llamar, luego se vino a llamar Aprendiendo de las Drogas, en la Historia General de las Drogas, hace un estudio general de las drogas, y en Aprendiendo de las Drogas utiliza su cuerpo como bioensayo, y entonces es cotado, pues vamos a decir, que prueba dosis bajas, medias y altas, de como 20 o 30 compuestos, de los que no teníamos información, o se nos estaba hurtando, y bueno, información práctica, aquel que use drogas o le interesen, este es un libro muy indicado, porque es experiencia de primera mano, y bueno, ahí está el tema de las drogas. Después, mi padre consigue una plaza de profesor titular en la UNED, en la, como hemos comentado antes, la Facultad de Sociología, y tiene la oportunidad de hacer las unidades didácticas de esa asignatura, y entonces pare, como además me lo dijo, como en tres o seis meses, un tocho así, que se vino a llamar Filosofía y Metodología de las Ciencias, que era una historia de la filosofía contada para alumnos de una manera bastante asequible, y él siempre decía, es mi libro más rentable, le dijo, pues claro, tienes 15.000 alumnos todos los años, es que eso se vende como ningún otro libro, aparte además, creo que tienen más derechos de autor los autores, cuando es un libro de texto. Bueno, este libro, que se llama Filosofía y Metodología de las Ciencias, pronto verá una reedición, no os quiero adelantar nada, pero lo veréis en la calle actualizado y revisado a fondo. Bueno, mi padre continúa publicando y ahora vuelve al derecho, vuelve por sus fueros y publica Majestades, Crímenes y Víctimas, que es un libro basado en los crímenes que no tienen víctimas. Sí. Ah, ¿cinco minutos me quedan? Hostia, pues voy por el libro, cinco. Me quedan cinco minutos, vale. Bueno, corro un poco. Bueno, bueno, pues Majestades, Crímenes y Víctimas estudia los delitos de lesa humanidad y de lesa majestad, sobre todo cuando llega la policía y te denuncia porque llevas una china en el bolsillo y tú dices, ¿a quién he causado mal? ¿Quién me está denunciando? ¿A quién hay que repararle el daño que le he causado? Y dices, a la salud pública. Y dices, no jodas, me ha denunciado la salud pública. Bueno, entonces es esto, esto en el derecho es una cosa muy excepcional, ¿no? Realmente cuando hay un delito es porque hay alguien agraviado y el castigo viene a desagraviar a esa persona agraviada. Pero, bueno, cuando te multan por no llevar casco en la moto es algo parecido también. Porque, ¿a quién has agraviado? A ti, te estás agraviando a ti mismo. Y dices, ah, me estás protegiendo de mí mismo. Esto en derecho tiene difícil encaje. Bueno, seguimos. Y ahora toda leche. De mi padre, después se publica El espíritu de la comedia y ahí gira hacia la política, la ciencia política. Y cuenta, pues, un poco lo que estamos viendo hoy. Las comparsas que nos gobiernan. Y esta casta política que vive y él la compara con los personajes de Molière en una obra de teatro. Realmente la política es el mal de la democracia. Y no sé si necesario, pero desde luego lo que está haciendo ahora este presidente que tenemos demuestra que está enferma la democracia. Porque se puede dinamitar desde dentro. Bueno, seguimos. Después de tratar extensamente el tema de la política, aquí gana su primer premio con Anagrama. Y es el premio nacional de ensayo. El espíritu de la comedia. Luego sigue publicando y publicaría Rameras y esposas, que es un libro de mitología. Hemos dicho que la filosofía griega es importante para los filósofos. Pues, imaginaos la mitología. Mira, Homero y Herodoto, todo esto es fundamental. Y, bueno, aquí mi padre habla de los mitos y también un poco de la relación entre sexo, el hombre y la mujer. Este libro, que se llama Rameras y esposas, también lo podéis adquirir. Y es muy interesante para quien le guste la mitología. Luego hace un resumen de la historia general de las drogas, la convierte en la historia elemental. Luego ya publica Retrato del Libertino, que es un libro muy divertido sobre esta traducción que he contado que hacía en la playa, sobre Walter, sobre el fucker británico encargado de las colonias. Por eso luego tiene verosimilitud. Es verdad, los encuentros con tantísimas mujeres, se descubrió grafológicamente que era un personaje de la corte victoriala. Bueno, mi padre lo cuenta todo esto, en el retrato del libertino, el libertino es Walter, claro, y también aquí incluye unas conferencias muy buenas. Y luego da un salto cuántico en su pensamiento, se reinventa, por así decirlo mi padre, y publica esto, Caos y Orden, que se llevaría el premio Espasa de ensayo ese año, 1998, y es la entrada en la complejidad y la teoría del caos, desarrollada por Ilia Prigogín y Mandelbrot, aquí, bueno, este es un libro cercano a la ciencia, a la matemática, o sea, cuando hemos dicho que era multidisciplinar mi padre, pues aquí da un salto total, os lo recomiendo encarecidamente, porque este libro tiene mucha vigencia hoy. Y es que la tesis central es que tenemos que aprender a navegar el caos o caeremos en falso orden. Bueno, después de Caos y Orden, mi padre corta con su mujer y se va a Tailandia a contárselo. Entonces, desde Tailandia, le explica que tiene una hija, que no es suya, de ellos vamos, y que está con otra mujer, y aquí escribe 60 semanas en el trópico, que es también el momento en que mi padre descubre la economía austriaca, y podría ser el germen de lo que serían luego los enemigos del comercio. Aquí él se va a becado por la Universidad de Bangkok, en un año sabático va a estudiar la causa de la riqueza del sudeste asiático. ¿Cómo puede ser que países como Vietnam o Birmania estén pisando piedras preciosas y estén a la cola de los países más ricos? Pues eso ahí se explica perfectamente. Y luego ya llegan los enemigos del comercio. Es una obra a la que mi padre le dedica 10-15 años, y bueno, a él la hemos traído aquí, esto es un libro que aporta superpoderes según Girauta, y yo lo recomiendo encarecidamente al que no lo conozca, no hay un estudio parecido tampoco, sobre la propiedad, el comercio, y cómo el comercio trae la prosperidad y el control de la economía trae la decadencia. Lo explica 100 veces de tal manera que no puedes no quedar convencido. Bueno, después de los enemigos del comercio, ya se publica también Frente al miedo, que es una colección de artículos de mi padre, porque él tenía una prolífica labor como articulista también, para El Mundo, Diario 16, El País, para muchísimos periódicos fue articulista, y aquí se publican sus mejores artículos, en el Frente al miedo 1. Y hace poco ha salido Frente al miedo 2, que también amplía esto, son artículos más centrados en el sexo, que el primero que estaba más centrado sobre el miedo. Bueno, por eso se llama Frente al miedo, este podría llamarse Frente al sexo, pero han decidido llamarlo Frente al miedo 2. Vale, y después se publica mi Ibiza privada, que es un poco su historia y sus peripecias en Ibiza, donde cuenta la fundación de la discoteca Amnesia, la emboscada policial, sus viajes, sus polvos, y un poco todo lo que pasó en Ibiza, y después de eso, yo ya empiezo a trabajar aquí con él, le convenzco de que haga un libro sobre el Real Madrid, que era una de sus grandes pasiones, que nunca había escrito, y hace La forja de la gloria, luego ya en sus últimos años, sus últimos casi meses, se va a Ibiza, él sabe que por ahí va a salir con los pies por delante, y publica hitos del sentido, que se podría entender como una especie de revisión de este libro, pero no es exactamente eso, es la ampliación de parte de este libro, y es una vuelta a la Grecia arcaica y clásica. Y nada, también se ha publicado hace poco el libro de los venenos, que no lo ha publicado ni la emboscadura ni espasa, sino una editorial valenciana que mezcla un poco, aprendiendo de las drogas, historia general de las drogas. Y colorín colorado, esto ha sido todo. Me ha ajustado, ¿no? Gracias. 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 Gracias.